Muy buenos días a todos, buenas noches y muy buenas tardes, soy Glaze y este es el capítulo, no me acuerdo cual, de Minecraft Como podéis ver hay pequeñas diferencias, no sé si es antes pero ahora estoy en la versión 1.14.2 Veis que tengo unas tijeras en la mano y si os enseño mi inventario, he ido a la jungla a coger un mogollón de hojas También estaba haciendo un pequeño proyecto y os diréis ¿Por dónde ha salido? Por ahí arriba Esto va a ser F5 para cambiarme esto Y he salido porque me dijeron lo de las hojas y dije, tía pues hay verdad Así que vamos a ver qué tal, si funciona Lo primero es salir de aquí, esto va a estar lleno de mobs Que no me gusta deshacer las cosas, ya sabéis Quiero esponjas, porque las necesito de hecho Vale Estoy viendo que esto es una preciosa jaula Así que A ver si este truco funciona, porque no lo he probado Como no voy a matar a algún troll Tengo que bajar un poco el volumen del juego Tengo que bajarlo de aquí Porque si lo bajo del Si lo bajo del otro la lío ¿Te lo ves? La lío Por favor que este truco funcione Aquí me he pasado una media hora Lo menos Lo menos Parece que funciona Vamos a ver Vamos a ver He creado una bolsa de hierro Entonces lo que no he traído es Sears suficientes creo yo Ok Y este truco lo he hecho Pues porque me viene bien Tener bolsas de aire Tener bolsas de aire Si mal no recuerdo Si mal no recuerdo Hay un marco Así que si solamente Me pongo esto Aquí No inundo eso Vale No sé si tengo yo La burbuja de aire Que diréis que es poco avance Pero Saber que tengo un sitio Donde puedo ir seguro Me llena de satisfacción Y de determinación Ya quedamos Ok Aquí estaría bien Hacer lo mismo Sí ¿Lo voy a hacer? No Pero aquí quizás sí Y se me ha olvidado Por esto Vale Que no me sale Porque soy tonto No estaréis viendo mucho Y es que lo he hecho mal O sea Tendría que haberlo hecho mejor Vale 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 ¡Gracias! No sé dónde están las esponjas, sinceramente no sé dónde están las malitas esponjas Me he llevado ya el oro, podría irme de aquí ¡Gracias! A ver, en serio, ¿las esponjas dónde se guardan en este sitio? Tienen una esponjita 2 Me van a hacer hacerlo por las malas, lo veo Pues nada, por las malas va a ser ¡Gracias! ¡Gracias! No, no, uff. Pensaba que palmaba, sinceramente, chicos, pensaba que palmaba. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. señor ¡Suscríbete! Sé que estoy dejando bolsas de aire, ¿vale? Sé que no estoy haciendo el mejor comentario del mundo, pero... Sois buena gente, me lo perdonáis todo. Ok. Estoy... Ch, quito las cijeras. Bueno, hasta luego. No. 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 No sigo quitar más o menos este piso, me di por contentado. No me he traído hierro. Pues plame. Debajo del mar. Veréis, me he dejado el hierro. Pero creo que se me ocurre dónde puedo encontrar hierro, quizás, con un poco de suerte. El otro ya me pareció ver por aquí. Exacto. Eso. Hay hierro. Ah, no, es oro. Bienvenidos, chicos, a la nave del misterio. O un barco, cualquiera de los dos nombres me vale. No nos pongamos semilogosos. No hay hierro. No hay un barco. 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 Aquí puedo recuperar la respiración. Ok. Son ya 20 minutos, pero qué tal si al menos cogemos un tesoro. Uno, dos, dos, tres, tres, un barco. Vale, es por allí Bueno, he cogido el barco Ahora me gustaría tener Riptide para poder hacer las cosas en Blamiel Pero bueno, vamos a coger un tesoro para terminar todo esto Con un poco de suerte hay hierro dentro Lo que hay es un montón de bichos A ver Por donde el creeper Y no, no, no es el mejor momento para lag No es el mejor momento para lag No es el mejor momento para que se me lagge el juego No es el mejor momento para lagging Explota allí, venga Uh, 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 gratis por explotar allí Y avisarme de que hay un lago de magma Sí sé que hay una manera de verlo con las dos manos pero no sé cómo se hace y y y y y y y y 6 No sé si puede estar debajo de bloques sólidos Creo que no No sé si puede estar debajo de bloques No sé si puede estar debajo de bloques No sé si puede estar debajo de bloques Ahora mismo Soy tanto, soy tanto, soy tanto De todo porque tengo mechir y podría haber hecho esto A ver, estoy justo debajo, o sea justo encima Quiero el tesoro para irme Como luego, como la manera de esto sea que el tesoro está en mi interior Mato a Mojang A ver, que no puede estar tan lejos Sony 28, si en media no lo he encontrado, dejo el tesoro Y vendo fuego todo, realmente no, porque quiero el tesoro Ahí no puede estar ya, pero yo ya pico por picar casi Nadie pondría un tesoro tan abajo Es que estoy encima O sea Aquí Estoy encima del tesoro No será que esto detecta el cofre más cercano Que hay una dungeon aquí abajo, ¿no? O que mato a alguien Ese es el truco chicos, para picar hacia abajo y no morir ¿Cuál altura estoy? Tengo que estirar a la altura 10 Tiro a mi tesoro ¿He encontrado al pedro que es mi tesoro? No Soy tonto Voy a dejarlo ahí O sea, voy a dejarlo aquí chicos Espero que os haya gustado el capítulo De hacerle like Comentad, suscribíos El mismo día ya llenaré Fuera de cámara el templo de hierba Bueno, de hojas Y nos vemos Bye, bye Chao Chao Chau Gracias por ver el video.